Hola, a continuación te dejo un vídeo donde explico el eje nodal, nodo sur y nodo norte. Este vídeo es parte de mi máster online, puntos evolutivos, nodos lunares y plutón. Espero que te sirva mucho. Comenzamos estudiando ahora el significado de los nodos lunares, que son tantos puntos de pasado como puntos de evolución. Y los nodos lunares son el nodo sur y el nodo norte. Siempre que hablamos nodos lunares tenemos que pensar que son dos. Muy importante. ¿Qué es lo que nos dicen los nodos sur y el nodo norte? Este parcito de puntos astrológicos que ya les voy a decir que significan a nivel técnico. Pero simplemente imaginémonos que son dos cosillas, son dos puntos de la carta. Un punto, el nodo sur nos habla de los aprendizajes y experiencias pasadas de nuestra alma. Es decir, uno nos habla de lo anterior. Por eso se les dice que están asociados al túnel del tiempo. Es decir, el nodo sur habla de donde viene mi alma, de la historia antigua de mi alma. Entonces el nodo sur es pasado. En cambio, el nodo norte es futuro. ¿En qué sentido? Representa qué es lo que mi alma viene a incorporar. Son tanto experiencias como aprendizajes que venimos a aprender a incorporar a nuestra vida. El eje de los nodos indica tanto hacia dónde debo ir, así como qué es lo que me lo impide. ¿Por qué? El nodo sur, sencillamente, va a representar un punto donde yo quiero estar y no me quiero mover. Y la polaridad va a ser que el nodo sur va a tener tanto peso en la carta astral que va a impedir que vayamos hacia el nodo norte. Para que les quede más claro lo que les estoy tratando de explicar, veamos de una la carta astral. Y fíjense algo, el nodo sur y el nodo norte están en una oposición perfecta. En una oposición perfecta. En esta carta, ¿qué es lo que vemos? Que el nodo norte está en el grado 15 de Libra. Por lo tanto, nosotros sabemos siempre que el nodo sur va a estar en el grado opuesto, o sea, en el signo opuesto, en el mismo grado. Si el nodo norte está en el grado 15 de Libra, el nodo sur está en el grado 15 de Arias. O sea, inventemos algo. El nodo norte está en el grado 28 de Sagitario. El nodo sur está en el grado 28 de Géminis. El grado norte está en el grado 5 de Virgo. El nodo sur está en el grado 5 de Pisces. Siempre en polaridades de signos, siempre en el mismo grado. Pero, de hecho, en la mayoría de los softwares astrológicos, el nodo sur no se dibuja. Ténganlo claro. Porque hay gente que me dice, no, pero el nodo sur no está. No, si está. Lo que pasa, como sabemos que siempre está como reflejo en el signo opuesto, en el mismo punto, no es necesario ponerlo. Por eso la mayoría de los softwares ponen el nodo norte simplemente. Entonces, ¿qué sabemos? Que esto es una oposición perfecta. Necesitamos hacer un poco de introducción a la astrología. Introducción a los aspectos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que las oposiciones son cuando dos planetas o dos puntos de la carta están en extremos opuestos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que funcionan como una balanza, de cierta forma. Son binarios. ¿Qué me refiero? Cuando se activa un punto, el otro desaparece. Se activa este punto y el otro desaparece. Pasa lo mismo con los nodos. Cuando estoy en el nodo sur y tiendo estar en el nodo sur, como lo vamos a ver en un punto de pasado, lo que no existe, no existe, es el nodo norte. Cuando estoy en el nodo sur, estoy tan metido en esa energía, ¿qué es esa energía? El signo y la casa donde estoy. Ese polariza esto. De alguna forma, por ejemplo, veamos. Si tengo el nodo sur, sur, en la casa uno, o sea, mi punto de pasado en la casa uno, significa que estoy en la casa uno sin la casa siete. O sea, estoy completamente desequilibrando ese eje, llevándolo todo para donde está el nodo sur. Si tengo el nodo sur en la casa uno y en Aries, significa que estoy completamente en Aries, sin la energía de Libra. Esa es la particularidad máxima que ustedes tienen que entender. Como son oposiciones, funcionan igual que las oposiciones. Cuando se activa esto, esto desaparece como manifestación. Por eso tendemos a vivir con tanta fuerza desde la casa y el signo donde está el nodo sur. Porque básicamente es vivir esa energía sin la energía que está en el frente. Entonces, recuerden, son polaridades. De aquí me adelanto un poco. Es algo que voy a volver a explicarlo y lo voy a explicar varias veces porque es muy importante que lo entiendan. Generalmente cuando yo partí estudiando los nodos, a mí lo que me dijeron era como que tienes que dejar el nodo sur para ir al nodo norte. Y eso no funciona. ¿Por qué? Porque eso no entender el sentido de las oposiciones. Las oposiciones, el proceso evolutivo de las oposiciones no es estar en un punto para ir al otro. Porque lo que tú estás manteniendo es la oposición, básicamente. Si tengo al sol y la luna en oposición y vivo mucho tiempo en la luna, el punto de resolución no va a ser ir a vivir el sol y a vivir arte de la luna. Porque eso, eso que tú estás negando, ese que te polarizaste, se va al inconsciente. Entonces, ese punto te domina. Veamos el mismo ejemplo. Estás en el nodo sur y te fuiste a un astrólogo o aprendiste que el nodo sur es pasado. Y tú dices, ah, eso no está bueno. La evolución está en el nodo norte. Ah, yo tengo que evolucionar. Se mueve el nodo norte. Entonces dices, ya, yo tengo que dejar los comportamientos del nodo sur para ir para acá. No te va a resultar. Lamento decirte, no te va a resultar. Por eso a la mayoría de la gente no le resulta vivir el nodo norte. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, eso está mal y lo niego para irme para acá, este deseo inconsciente del nodo sur, lo mandamos al inconsciente. Y tira. Y créeme que tira. Tira inconscientemente para sacarnos de la casa donde está el nodo norte para volver al sur. Por eso de este curso me gusta hacer Plutón y el nodo junto. Porque Plutón y la energía escorpión nos ayudan a entender que hay que fusionar las polaridades. Es de cierta forma, yo tengo que ser capaz de llevar lo que yo ya sé y domino y conozco del nodo sur a la casa y al signo del nodo norte. Va a ser un proceso de integrar ambos puntos de oposición. Obviamente eso no es rápido, no es sencillo, tampoco es fácil. Pero se lo digo porque es muy frustrante como hacer astrología muy neptuniana en el cual nos imaginamos un ideal que no podemos alcanzar. Es muy, muy, muy importante. Eso igual lo voy a seguir explicando para que lo vayamos entendiendo. Entonces, ahora miren esta imagen. Bien, esto es la explicación técnica de que son los nodos lunares. La cola de dragón, la cabeza de dragón, así eran conocidos. El nodo sur era conocido en astrología esotérica como la cola del dragón. El nodo norte es conocido como la cabeza del dragón. El nodo sur y el nodo norte no son ni estrellas fijas, no son ni asteroides, ni son planetas. Son simplemente puntos que marcan algo en el cielo. Un punto. ¿Y qué es lo que marca? Tal como ustedes pueden ver. Es el punto por donde se cruza la línea en el cielo por donde circula la luna y el sol. Porque si nosotros estamos en la tierra, vemos que la luna y el sol tienen un movimiento circular. Forman una línea. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la línea de la luna y el sol se cruzan en un punto. Pero, ese punto es el mismo punto donde se producen los eclipses. Porque justo donde se cruzan, se produjo el eclipse, ¿me entienden? Entonces los nodos lunares son los puntos donde hay eclipse. Lo que pasa es que no todo el tiempo hay eclipse. Pero quiero que entiendan, siempre que hay un eclipse, el eclipse va a estar más o menos a ciertos grados del nodo sur y el nodo norte. Y si el eclipse es exacto como un eclipse total de día, un eclipse total de noche, calza exactamente con los nodos sur y los nodos norte. Eso es muy importante de saber. Entonces, básicamente, por eso tienen un peso tan importante. Miren, en el punto donde se producen los eclipses en el cielo. Entonces, un punto que está marcando algo. Yo he escuchado algo. Por ejemplo, yo he escuchado de astrología antigua que decían que el nodo sur, ese punto, es el punto de entrada del alma a este plano. No sé si es verdad o no es verdad. Es lo que decían los antiguos, lo que dice la astrología esotérica. Que el nodo sur es como un portal por donde entra el alma a este plano para ir directamente a encarnar en el cuerpo del feto. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? El nodo sur es una puerta hacia el pasado. Es muy, 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 muy importante que lo entiendan. Entonces, vámonos directamente ya a lo que es el nodo sur. Mi yo conocido. Aquí voy a usar más el lenguaje de otro astrólogo, porque yo no estoy seguro si existen las vidas pasadas. Pero si ustedes investigan cualquier tipo de bibliografía, van a ver que el nodo sur se asocia demasiado a vidas pasadas. De hecho, la explicación es, es los aprendizajes, las experiencias que tu alma ha ido desarrollando en un pasado. Es como lo que te has especializado, es lo que he estado aprendiendo. Es donde tu alma ha estado enfocada energéticamente en un pasado. Eso va a estar asociado a la casa donde está el nodo sur. Por ejemplo, si tengo el nodo sur en la casa 2, significa que generar abundancia, generar recursos, generar estabilidad, ha sido el aprendizaje de mi alma y donde mi alma más se ha enfocado. De forma independiente, porque la casa 2 es independiente. Si he estado en la casa 3 del nodo sur, mi alma ha estado enfocada en desarrollar la mente lógica, que puede integrar diferentes áreas de información, que tiene capaz de comunicar fácilmente en un lenguaje que todo el mundo pueda entender. O sea, me he vuelto alguien con una velocidad mental extremadamente rápida y con una capacidad de comunicar rápidamente aquello que pienso y también soy capaz de comunicar con mucha facilidad lo que estoy estudiando y aprendiendo. Me he vuelto un tremendo comunicador. Si tengo el nodo sur en la casa 4, el aprendizaje ha estado asociado al refugio emocional, a desarrollar hogar, familia, vínculo, a tratar de estar lo más adentro posible dentro de mí, más que estar afuera en el mundo. Si tengo el nodo sur en la casa 5, mi alma, ¿dónde se está enfocando? En mi energía creativa, en su energía creativa. Es un alma de alguien que ha sido artista probablemente, que ha sido muy creativo, que se ha estado mostrando y que ha estado jugando y aprendiendo, que es la autoexpresión del yo. Entonces, vamos viendo que el nodo sur va a representar este aprendizaje pasado. Esas experiencias fueron muy necesarias de desarrollar en un pasado, pero en el presente están produciendo un freno evolutivo. ¿Por qué? ¿Qué te está diciendo el nodo sur? El nodo sur te está diciendo ya, ok, lo aprendiste. Es hora de pasar algo nuevo. ¿Cuál es lo nuevo? El nodo norte. Pero quiero que entiendan, en la gran mayoría de los casos vamos a ver las excepciones. Ahí también vamos a romper la regla típica, que siempre es que el nodo sur ya está resuelto. No, no, no. Vamos a ver casos que el nodo sur no está resuelto. Pero si tuvimos que generalizar, el nodo sur ya representa experiencias pasadas que ya están listas. Es como que nosotros ya estamos en el último año de la escuela. El nodo sur funciona un poco así. Es como que tú ya terminaste el último año, ya te graduaste. Y ahora estás en la universidad, que es la siguiente etapa, y tú, ¿qué es lo que haces? En vez de ir a la universidad, vuelve a ir al colegio. Vuelve a ir a la escuela. ¿Por qué quieres seguir en la escuela? ¿Quieres seguir en la escuela? ¿Por qué? Porque la escuela es lo conocido. Te es familiar el lugar, te es familiar la gente, te es familiar la experiencia, te es familiar la forma de estudio. ¿Qué quiero decir? Que todo asociado al nodo sur es familiar para nosotros. Es conocido para nosotros. Dejarlo es incómodo. Sobre todo la experiencia del nodo norte. ¿Por qué? Porque la experiencia del nodo norte es absolutamente desconocida. Yo prefiero quedarme en mi lugar conocido, que ir a un espacio que desconozco absolutamente, que mi alma no tiene mayor registro. Por lo tanto, el nodo sur es un apego del que no quiero salir. Si tengo el nodo sur en la energía, en Aries, por ejemplo, mi apego es la propia individualidad, hacer lo que yo quiero, hacer impulsivo, a no ser capaz de ver al otro. No puede ser capaz de ver el contexto, de no llegar a acuerdo. Es el yo, yo, yo. Es un apego. Me apego a esa energía del signo del nodo sur. Ahora tengamos claro algo. Si decimos que el nodo sur representa un área donde nuestro alma ha estado enfocada mucho tiempo y ha desarrollado cierto aprendizaje, ¿qué significa eso? Que el nodo sur también representa talentos y fortalezas que hemos desarrollado. Entonces, decir simplemente que el nodo sur como que es malo y hay que dejarlo, entonces decimos, pero todo lo que aprendí se trata justamente de rescatar los dones y talentos que desarrollé en el nodo sur para poder llevarlo al nodo norte. Por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo súper sencillo. Tengo el nodo sur en la casa 5. O sea, yo me centré en mi individualidad, en ser muy creativo, en ser muy expresivo, en mi capacidad de liderar mi vida de cierta forma. Y me están diciendo que vaya a la casa 11, que es el grupo. O sea, fíjense, la casa 5 es como yo solista. El nodo sur en la casa 5. El nodo norte en la casa 11 es como somos una banda de rock. Somos un grupo. Ese es el aprendizaje. Entonces, si yo voy para allá, ¿cuál podría ser el movimiento inicial de la persona? No, yo no quiero ir a tocar en grupo porque yo quiero ser la estrella de la banda. Y cuando voy para allá y estoy compartiendo escenario, no me gusta porque yo quiero crear, yo me quiero expresar. Es mi hijo creativo lo que estoy haciendo. No voy. Pero ¿qué es lo que pasa si mi energía creativa que desarrollé en el pasado, mi imaginación, mis ganas de expresarme, lo llevo como un aporte al grupo? ¿Y me vuelvo una fuente de luz solar a ese grupo? Eso es llevar lo que aprendiste en un pasado para llevarlo al punto del nodo norte. Ahora, nuevamente, ¿qué es lo que va a pasar normalmente en los casos? Que tú vas a decir, no, 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 es que yo no quiero compartir escenario. Ese es lo que bloquea el soltar la fijación de la casa. Pero cada movimiento representa un salto de evolución. Ahora, justamente quiero redondear en algo. No en todas las cartas el nodo sur necesariamente nos dice que es un tema que ya está resuelto. Bueno, existe un cierto criterio. ¿Cuál es el criterio? Si el nodo sur no tiene aspectos o si el nodo sur solamente tiene trígonos y sextiles de aspectos hacia otros planetas, se dice que el nodo sur ya representa un punto que ya está archi, archi, archi resuelto y no tiene nada pendiente. Porque de alguna forma solamente hay armonía y talentos que desarrolla con los otros factores de la carta. Entonces, si ustedes llegan a ver una carta astral donde el nodo sur no tiene ningún aspecto o donde realmente si ustedes le calculan los aspectos, ven que, oye, pero aquí solamente hay trígonos y sextiles, ustedes le tienen que decir a la persona, ya, te super graduaste del nodo sur y déjalo. Puede ser incómodo para la persona dejarlo porque va a decir, oye, pero si esto tiene solamente trígonos y sextiles, ¿por qué lo tengo que dejar? Si me encanta, ahí va a estar el desafío. Recuerden, ¿qué sabemos? Lo dual, que sea muy bueno, puede ser malo, entre comillas, para el proceso de evolución, porque es un punto muy cómodo. Ahora, bajo esa misma primicia, ¿qué es lo que sabemos? Que si el nodo sur tiene aspectos disarmónicos a otros planetas, tiene temas pendientes. Lo vuelvo a repetir, si existen aspectos disarmónicos como cuadraturas y quincuncios al nodo sur, con el nodo sur, con otros planetas, ese nodo sur tiene temas pendientes. Hay algo que no ha sido resuelto, hay algo que no ha sido integrado, hay un personaje dentro de la carta astral que puede ser cualquier planeta que está en tensión con el nodo sur, que no se siente cómodo con el nodo sur. Por lo tanto, ¿qué es lo que te dicen los aspectos disarmónicos? Que hay algo que está pendiente, que hay algo que resolver. Entonces va a ser súper importante para la persona resolver e integrar esa cuadratura, ese quincuncio, ¿me entienden? Es sumamente importante. Entonces ahí, antes de decirle a la persona, pasa al nodo norte, primero tenemos que decirle a la persona, oye, hay algo pendiente con tu nodo sur. Seamos claros, si yo le digo a la persona, teniendo una cuadratura al nodo sur, o un quincuncio al nodo sur, pasa al nodo norte, no va a resultar probablemente. Porque hay algo que está no resuelto desde atrás, y eso no resuelto desde atrás va a tener más fuerza inconsciente para tirarte hacia el nodo sur. Espero que se entienda. Ahora vamos a hablar otro punto, algo más que indica absolutamente que hay algo pendiente con el nodo sur. ¿Qué es eso? Que el nodo sur esté en conjunción con un planeta. Eso es súper importante que lo tengan resuelto. Esto lo podemos ver de diferentes formas. Que el nodo sur, ustedes me van a preguntar, ¿qué orbe usas tú para el nodo sur? Yo generalmente, yo soy bastante generoso con los orbes. O sea, si el nodo sur está en conjunción con el sol, la luna, Júpiter o Saturno, yo uso hasta 10 grados, 9, 10 grados. Si está en conjunción con cualquiera de los otros planetas, uso 8 grados, 7 grados. Depende, si están en el mismo signo. Hay como pequeñas letras chicas que considerar. Pero generalmente 9 grados. Entonces, ¿qué significa que el nodo sur esté en conjunción con un planeta? Lo vamos a ver desde dos lados. Primero, lo que nos está diciendo es que ese planeta representa un personaje en el cual yo en un pasado de mi alma me he enfocado mucho. Si tengo el nodo sur en conjunción con el sol, vivir mi propia individualidad, estar centrado en mí, ser el protagonista de mi historia, ha sido un tema muy importante, donde he estado centrado fuertemente. Si tengo el nodo sur en conjunción Venus, significa que buscar placer, conectarme con lo que yo valoro, el tema del romance, el tema de las relaciones, el tema de la vincularidad, ha sido un tema muy importante en el pasado de mi alma, donde he desarrollado un aprendizaje. Así sucesivamente. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer en ese caso cuando el nodo sur está en conjunción con un planeta es, ¿estoy viviendo realmente con conciencia la energía de ese planeta? ¿Estoy manifestando dentro de mí las cualidades integradas de ese planeta? Porque, estemos seguros de algo, si tengo el nodo sur en conjunción del planeta, me apego a ese planeta. Voy a querer estar... Ese planeta, si los planetas son personajes, son los personajes que manejan la nave, así como en la película Intensamente, o del revés, como dicen en España, de Pixar. Si cada planeta es un personaje que controla el centro de mando, el planeta que está en conjunción con el nodo sur, es un planeta que dirige constantemente la nave. Tiene mucho poder, mucho, mucho poder. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿con qué nivel de conciencia estoy viviendo yo ese planeta? Porque, por ejemplo, puedo tener el nodo sur en conjunción a Marte y diga, yo siempre hago lo que quiero. Cuando estoy rodeado de personas, cuando me vinculo con otros, no, pues yo hago lo que quiero. Yo mando, yo dirijo. Pero la pregunta que le podríamos hacer a esa persona, oye, ¿pero tú eres capaz de salir al mundo con valentía, hacer lo que realmente quieres? ¿O simplemente te quedas en discutir y pelear y tratar de dominar? Si tengo el nodo sur en conjunción a Venus, ¿en qué me quedo? En lo que me da placer a mí, en lo que a mí me gusta, en lo que yo valoro, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, para sentir placer y disfrute y gozo. Pero realmente, ¿y eso qué te puede llevar? Que cuando estás con otras personas, tú no quieras ceder en lo que tú encuentras que es valioso. Pero la pregunta es, ¿tú realmente gozas y disfrutas la vida? ¿Realmente atraes experiencias de valor? ¿Tienes sanada tu autoestima? ¿Sabes compartir con un otro? Porque si no está resuelto ese tema, si tú no estás expresando con conciencia el planeta que está en conjunción con el nodo sur, va a ser muy difícil que vayas para el nodo norte, porque va a tener, si ese planeta de cierta forma no está integrado, feliz, ¿a quién eres tú? Va a ser muy difícil que lo dejes. La visión más tradicional, que a mí me enseñaron en un comienzo, era como que uno tiene que olvidarse, decirle, adiós, planeta en el nodo sur. Eso no funciona. ¿Cómo le vamos a decir que adiós a un planeta? A una parte fundamental de quienes somos, a un personaje clave de nuestro ser. No tiene sentido eso. No, tengo que aprender a expresar con la mayor conciencia posible ese planeta para llevarlo como personaje de la mano, a la casa del frente. Entonces, leamos como para ir resumiendo esto. En esos casos que hayan aspectos disarmónicos al nodo sur, o que el nodo sur esté en conjunción con un planeta, es muy importante aprender a manifestar con conciencia la casa y el signo del nodo sur, sanando los temas pendientes en esa área. Entre más resuelva el nodo sur, más fácil será ir al nodo norte. Si no lo hago, será muy complejo activar la casa del nodo norte y activar el signo del nodo norte. Ahora vamos al siguiente punto. Nodo norte. Mi yo por conocer. El nodo norte, miren, es muy interesante. Esto yo lo digo siempre, pero de verdad a mí me llama la atención. He estudiado con muchas escuelas de astrología diferentes y todas tienen como dos visiones diferentes de los puntos evolutivos. Hay algunas que dicen que el ascendente es el más importante, otros dicen que el sol es el más importante, hay otros que dicen que el plutón es el más importante, hay otros que dicen, no sé. Todo el mundo tiene visiones diferentes, muy, muy, muy diferentes de lo que es los puntos de evolución. Pero si hay algo en común en todas las escuelas de astrología, es que para hacer el salto evolutivo, el nodo norte es el punto más importante y la clave. O sea, hay unanimidad. Todos difieren de cuál es el punto más importante, pero todos coinciden que el nodo norte va a ser el trampolín, que es la clave para llegar a eso. ¿Por qué? Porque el nodo norte nos conecta directamente con nuestro propósito de alma. No voy a usar la palabra misión, yo lo voy a conectar con el propósito, que tiene que ver más que nada con qué es lo que nuestra alma quiere vivir. Porque si le ponemos misión, nos ponemos muy saturnino y es como un deber. En cambio, el nuevo norte, desde donde yo lo entiendo y como lo he visto, más bien tiene que ver con un deseo espiritual de nuestra alma. Es como que nuestra alma que encarnó acá en la Tierra dice, yo quiero vivir ese tipo de experiencia. Y hay todo un sentido de encarnación asociado a atrevernos a vivir ese sentido de experiencia. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Te gustó este video? ¿Te gustaría tener acceso a la otra parte del video y además a contenido exclusivo gratuito del Master Puntos Evolutivos, Plutón y Nodos por Casa? Entonces te invito a ingresar al link que está en la descripción y tendrás acceso a material exclusivo. Espero que este video te haya servido y nos vemos después.